El tema que yo escogí es la manufactura aditiva. Pero la pregunta es, ¿por qué escogí la manufactura aditiva? La razón por la cual escogí este tema es porque en épocas pasadas, digamos en nuestros abuelos, se tardaban hasta días para poder manufacturar una pieza, un vestido, huecos, cosas. Se tardaban días e incluso ocupaban muchas maquinarias. Hoy en día, con la manufactura aditiva, podemos hacer todas esas piezas, pero en tiempo reducido. Con una impresión 3D, podemos hacer hasta un pistón en poco tiempo. Gracias a la manufactura aditiva, no solo importa en el campo industrial, también en el campo médico, haciendo prótesis, por ejemplo, en el campo de las artes, puede ser una escultura, incluso en el sector de la arquitectura, porque puede ser una maqueta o derivados. Incluso la manufactura aditiva podemos tenerla en la casa. No ocupamos si hay una empresa o derivados para poder tener una pieza. Cada uno de nosotros podemos comprar una empresa 3D. Lo importante de la manufactura aditiva es que, gracias por ella, es el futuro de la industria 4.0 en cada empresa, para así reducir los costos y la producción. Muchas gracias. Gracias. Gracias.